Hola familia, hoy vamos a hacer un riquísimo pudi mirad, vamos a aprovechar el pan que nos quede de un día o de dos, de acuerdo? aquí troceadito lo tengo vamos a necesitar un bote de mermelada yo de melocotón, vosotros podéis utilizar el que más os guste de fresa, de ciruela, de frutos rojos, el que más os guste a vosotros bueno, pues vamos a necesitar también 50 gramos de azúcar y vamos a necesitar dos vasos de leche de estos de agua y tres huevos bueno, pues aquí en mi pan troceado que lo tengo ya aquí preparado, le vamos a poner nuestros 50 gramos de azúcar y le vamos a poner nuestros dos vasos de leche uno y dos bueno, pues esto lo vamos a dejar ahora unos 10 minutos a que el pan se nos ponga blandito y absorba toda la leche bueno, mirad, después de 10 minutos nuestro pan está ya blandos y ahora le vamos a añadir nuestros huevos uno dos y tres bueno, pues esto lo vamos a mover ahora como si fuera para una tortilla bien movidito, que se nos quede bien integrado todo vale, pues ahora le ponemos nuestro bote de mermelada así bueno, y seguimos batiendo para que esto se nos quede bien integrado bueno, pues mirad, ahora cogemos nuestra flanera le ponemos caramelo líquido o bien lo hacemos nosotros, como queráis y vamos a bañar muy bien el fondo y las paredes así bueno, y aquí vamos a volcar nuestra mezcla que tenemos así perfectamente todo bien escurridito bueno, pues mirad ahora esto lo vamos a llevar al baño María yo lo hago en olla express podéis perfectamente hacerlo en el horno como vosotros os guste en la olla express os va a tardar muchísimo menos bueno, pues yo como va la olla express le pongo mi tapadera para que no le caiga absolutamente nada de agua si lo hacéis en el horno no tenéis por qué ponerle tapadera bueno, pues esto va a ir ahora al baño María mirad, mi olla express con unos tres o cuatro dedos de agua meto mi flanera y esto lo vamos a tener durante 20 minutos una vez que la válvula coja presión si decidís hacerlo en el horno ponéis un molde lleno de agua y dentro la flanera bueno, pues esto va al fuego vamos a tenerlo 20 minutos y vamos a esperar a que después se nos enfríe bueno, pues aquí lo tengo yo ya sacado está frío y ahora lo voy a volcar para que lo veáis fijaos, aquí está ya hecho vamos a poner un trocito para que veáis el corte mirad que cosa más fácil de hacer más rica y está riquísimo bueno, aquí lo tenéis está riquísimo espero que os haya gustado la receta que la hagáis si ha sido así suscribiros a mi canal y os espero en mi próxima receta adiós gracias 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 gracias